¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por aquí por el canal. Entonces la Model 3 ya casi se está asomando a las puertas de Europa. Lo tenemos ya cada vez más cerquita y conocemos pues lógicamente cada vez más detalles sobre él. Y en este caso pues es el precio con el cual va a llegar aquí a España. Es estimativo pero ya vamos es que está perfilado que no se va a mover mucho más. Los aranceles con Estados Unidos es un 10%, IVA en España es un 21% entonces los precios del Tesla Model 3 pues ya nos quedan así. Venga, ahí tenéis un gráfico. Ya empezamos por el estándar que sería a 40.000 euros. Luego ya el estándar pero con dual motor a 46.800 euros. Damos ya un saltito para arriba y el mid-raig saldrá a 46.400 euros. Si queremos interior premium 51.400 euros. Otro saltito más para arriba con el long-raig dual motor a 56.700 euros. Interior premium 61.700 euros. El performance a 68.100 euros o con interior premium 73.100 euros. Si queremos lo que sería Autopilot pues habría que sumarlo a estos precios 5.300 euros. Gente, más o menos los precios y demás aunque se quería o se pensaba que iban a ser algo más económicos pues bueno estos son los precios con los que nos van a llegar aquí a España. Ya sabéis, hay que arrascarse la cartera. Si queréis Tesla pues barato, barato. Esto ahora mismo es lo más barato que va a tener Tesla aquí en España y aquí en Europa. Es lo que hay. Ya sabéis cómo funciona esto. Pero bueno, ¿qué os parece? ¿Qué pensáis? Caja de comentarios. Me ponéis vuestras impresiones. ¿Qué os parecen estos precios? Recordad que si os gustan los vídeos que hacemos, os le damos un gran like, un gran me gusta. Suscribiros al canal para que no os perdáis nada. Y mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, nos vemos mañana. Ser buenos. Hasta luego.